A mí lo que extiende al trapo argentino es el enorme talento que se encontró acá en Argentina en tan poco tiempo. En el estilo que más cabrón, le cobró la rentaja hasta Don Ramón. No me venga a tirar siete a Terbopol, las llenas nunca pueden con Rey León. Loba loca por el man el club, llegando con la banda del hook, todo brindando y gritando salud. Bueno, vamos. Viajo con ellos y para mí es esencial para sentirme bien y dar lo mejor de mí porque me transmiten buena energía en momentos en donde el suelo está nervioso, si estoy solo. Entonces son un pilar fundamental para mí. Tengo muy buena química con novio on the drums. Él es mi productor, es a quien le confío toda mi parte musical. También es mi mejor amigo. Es una persona que me ayuda mucho a mí en la vida. Ella no puede parar cuando empieza a bailar porque sabe que no puede tumbar. Ella se vino hasta acá porque está podida. Que su novio la controle de más. Y lo mueve en cámara lenta. Siento que esto revienta. Cuando viene a la fiesta, deja a todos esos bobos. Espirando boca abierta. Toma un trago de absenta. A ver cómo dicen. Ser reconocido te limita, toma una parte de tus libertades. Y te suma algunas responsabilidades. Por eso hay que estar preparado para tomar un camino como este. Pero jugaría con vos. ¿Cómo dice? I'll be on the drums. 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 ¿Cómo dice? Sí, Pablo, nos da. Bien. De mi tapa de espalda. Big guía. Vamos a Pablo, nos da. Los blanquitos preferidos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Fue el mejor show que vi. El mejor show que vi lo tienen grabado. Nada, loco. Los amo. El corazón fonda. Un aplauso para ellos porque la rompieron, loco. El corazón son solo. Los amo. Los amo. Sowin. Saludos. Pero이에요. No loco.